Cinco funcionarios de alto nivel del Congreso de Quintana Roo fueron separados de su cargo, tras ser denunciados por acoso sexual por trabajadoras subordinadas a ellos. Tres de estos casos ocurrieron desde administraciones pasadas, pero hasta ahora no se le había dado atención a sus quejas. Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17ª Legislatura, Humberto Aldana Navarro, afirmó que no va a haber tolerancia en contra de quienes cometieron estas agresiones hacia sus compañeras. No puede haber tolerancia en esos temas, amigo. O sea, creo que somos conscientes que a través de los años en las instituciones del poder público hay un ejercicio del poder hacia las mujeres. Mencionó que algunas de estas denuncias ya se formalizaron ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Poder Legislativo analizará cada caso de manera independiente. ¿Y ese acoso laboral? ¿Perdón? ¿Destitución a medida de ser responsable? Eso estamos analizando. ¿Debe de ser separado de su cargo? ¿Cuántos ya se han dado? Y además depende, depende, porque si la persona denuncia al interior, pero no denuncia al exterior, hay una serie de sanciones que ya existen en el Código de Ética, que van desde la amonestación personal hasta la inhabilitación. Puntualizó que ya se está investigando por qué se le había dado carpetazo a estas quejas. Además de que ya están trabajando en la actualización del protocolo de actuación en estos casos. Nos damos cuenta de que no hay un procedimiento y estamos, ayer le pedí yo a la directora de la unidad de género que a la brevedad, hay un protocolo, pero es un poco distinto en el órgano interno de control. No es relativo a los temas de acoso sexual, es relativo a temas de acoso laboral o de incumplimiento. Para novedades de Quintana Roo, informó Armando Galera.